¡Buenos días mis campitos! ¿Qué tal flores? Bueno, hoy es día 12 y aquí estamos en Alicante últimamente todos los vlogs son en Alicante pronto vendrán los de Valencia y bueno, he dormido más que las mantas encima me he bajado la regla y yo no sé qué me está pasando pero las últimas reglas como que me dejan sin energía, sin... bueno, y eso que estamos empezando y... oye, he dormido como muy, muy, muy profundamente mucho y bien, que es lo importante así que yo me he dejado llevar ¿sabéis? no me he puesto el despertador y he dicho lo que el cuerpo aguante lo que el cuerpo necesite y mirad ¿qué plan es este? ¿qué plan es este? ¿inamorad? ¿con quién has dormido tú? yo os lo enseñé en el vlog anterior ella se pone ahí en el sofacito de al lado y luego Papaguari la saca pronto, pronto, pronto uy, no está muy enfocada la saca pronto, pronto, pronto y luego ella me rasca la puerta en plan déjame entrar, déjame entrar y entonces Papaguari le abre la puerta y ella pega un brinco y se sube a la cama y entonces se queda aquí mirad es más buena es buenísima es buenísima, es un amor tiene paciencia y es muy bella que todo esto su nombre es Birra pero tiene múltiples nombres Bella Birra Bellota Birritus ay, por favor ay, por favor está aquí haciendo méritos ante el campo y vosotras le ponéis también distintos nombres a vuestros perros en plan os inventáis nombres le conjugáis el nombre porque con Pipa me pasa lo mismo es Pipa Pipi Pitipi ahí todo tiene muchas versiones también y Fury igual se llama Furia Fury Furiotta un poquito todo no sé es más guapa se está poniendo todo el morro blanco se te pondrá la cara entera en algún momento dado imagina y bueno Birri es una perrita adoptada y me acuerdo que fui con Julia con mi amiga Julia a pues a elegirla porque había una camada entera de muchas, muchas, muchas perras como Birra todas sus hermanas solo había un macho y me fui con ella porque Julia es veterinaria y bueno pues para echar un vistacito y pues eso reconocimiento general y nada entonces pues al final cogimos a Birra porque pues de bueno porque estaba perfectamente sana y porque pues nada ella un poco analizó las actitudes de los cachorros que había obviamente en el poco tiempo que teníamos pero bueno y ella pues nada vio que ella no era ni la perra que era más nerviosa ni la que era más apalancada o sea que estaba ahí intermedio entonces pues me dijo esta va a ser y oye que bien elegida estaba hecha para estar conmigo bueno pues nada después de todo este momento de hablar de Birra y de enseñarte vamos a seguir con el día ¿no? cosa cosota cosota me encanta cuando le rascas y empiezan a poner como cara de Agustín Rinín a veces que hasta que el belfo este se le sube en plan depende de donde le rasques ahora me estás dejando mal esa es mamá Guari mirad que bella que bella y que piel más perfecta ¿sabes? yo no sé a quién habré salido ah y por si os lo estáis preguntando que no lo sé hoy por favor déjate querer mujer déjate querer Birra es eh bestiza o sea que no tiene raza es una mezcla entre pastor belga y un perro pastor o algo así no estoy segura pero vamos mayormente pues tiene mucho de pastor belga tiene que ser tan negra como la noche y y tiene pues como la zona del cuello así como con más pelo pero vamos es más pequeña que un pastor belga porque los pastores belga yo creo que de grandes son como los pastores alemanes más o menos corregidme si me equivoco y Birra no es tan alta es un poquito más medianita un poquito ¿sabéis? y pues es como en general un poquito más pequeña menos alta menos corpulenta pero vamos que si tú la ves por la noche te recuerda mucho a un pastor belga solo que es eso es menos peluda también pero es tan bella y 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 ¿Qué? ¿Tienes ganas de irte a Valencia? Ahora cuando me vaya a Valencia Me las llevo Y ya, pues bueno, ya iremos tirando, ¿verdad? Ya nos iremos apañando Tenéis que elegir cuarto ¿Eh, Furi? Hombre, por ahí viene la princes Hola Hola, peluda Qué alegría te diste ayer, qué sorpresa ¿Eh? Qué sorpresa, ay, por favor Solo tengo dos manos, Furia, no puedo estar acariciando Aún y cogiendo la cámara con la otra mano No me da la vida Ay, mi Tuti, pero Furia, suena envidiosa Mírala, mírala, no puedo soportar Que la estés La estés acariciando y a mí no No puede ser Tuti, peluda, bigotuda Ala, ala, la abundante Bueno, aquí tenemos a Papaguari preparando Verduritas, porque va a hacer una paella Qué rico con el cachofa y todo Y aquí tenemos pollito, ¿no? Que todavía está por hacer ¿Hay conejo también, puede ser? Sí Digo, porque esta patita Me suena que es un conejo No os perdáis el plan del solarium Ah, está me ha pillado Pero bueno, ratilla Ratilla, que estás aquí al sol Pero no había llegado una ola de frío polar ¿Cómo es esta reunión aquí? Les tres gracias ¿Eh? Ay Padre mía Insisto Decían que había una ola de frío polar Y aquí al sol, como te quedes Sudas y todo El sol y las palmeras Bueno, bueno Pues aquí estoy en mi lugar favorito de la casa ¿Quién me escribe? Es que le envío un mensajito a Esther Para ver qué planes tiene hoy Y así nos vamos organizando Porque ayer al final Se nos hicieron las tantas Uy, de ahí que me haya despertado tan tarde Bueno, todo Y estoy desayunando, almorzando No quiero desayunar mucho Porque luego Tengo intención de pimplarme la paella Que va a hacer Papaguari Que además hace mucho que no hace una paella Creo que me ha oído ¿Sí? ¿Qué tienes? No, no digo Que qué alegría que vayas a hacer paella por fin Ah, sí, gracias Le salen súper ricas Pero eso que Que son muy elaboradas Y ya no las hace tan a menudo ¿Tú qué tienes que opinar? También, señora Ah, que viene Mamaguari Bueno, Mamaguari ya está aquí Hola, Mamaguari Hola Y mira Buen día Pues eso, que esto es lo que estoy almorzando Un trozo de tortillita Que me hizo Mamaguari Y está delicious Y un té negro Y nada Aquí estoy con el ordenador Porque voy a editar El mini vídeo que grabé ayer El del Lucas sí que visteis En el vídeo de ayer Bueno, pues eso Que aunque sea sábado Yo siempre estoy aquí liada Quiero editar el mini vídeo Y luego A ver si comienza Mamaguari A ver Para que me hagan unas fotitos Unas fotos Así para Instagram y tal Y bueno, pues eso Y yo creo que eso ya sería todo Y bueno, si ya me da tiempo Hacer la miniatura Del vídeo dominguero Ya sería lo más Porque el vídeo Lo tengo ya editado Pero la miniatura Luego también requiere un tiempo Tengo que centrarme Sentarme A ver qué título le pongo Cómo la... Bueno, pues esto que siempre os cuento Es un poco Pues eso Que realmente Yo por lo menos Tardo mucho tiempo En hacer eso Y ya está Y eso Y por la tarde Quedaré con Esther otra vez Con Teresa Con Teresa más tarde Porque ella trabaja esta tarde Y nada Y eso Y a disfrutar Qué ganas tengo de que Esther Por favor Se venga ya aquí Y así cada vez que yo venga De excursión a Alicante Pues ya estará Ya está mucho tiempo en Inglaterra Ahí Uy Ahí Saguari acaba de llegar Y me ha preparado Un montadito Con Morcilla de Burgos Que tiene arroz ¿Os gusta la morcilla? Yo la verdad es que la como muy poco La de arroz me gusta más Porque tiene menos carne Pero el saborcillo así Con las especias Está rico Pero es que Tengo ya muchos manjares En la mesa Mirad Bueno, bueno Mirad qué maravilla Tortillique de mamagari Lomo Queso Albondiguitas Malomo Y esto es como La salsita que Papaguari hace Para la paella Que tiene ñora Ajo Y bueno, no sé qué más ¿Qué más lleva? Tomate Bueno Y entonces pues lo mezcla Y lo que sobra Pues lo deja aquí Para hacer en plan un tapán ¿Sabéis? Y luego unos biscotes por aquí Cervezas varias Coca-Cola ceros ceros Y La morcillita que os he enseñado Que Aisha Guari está haciendo ahora más ¡Eh! ¿Y a quién tenemos aquí? Señora ¿Estás viendo los dibujos? ¿Sí? No, la cabra no la puedes coger, reina Mira qué zapatillitas más chulas ¿Eh? Muy, muy chulas Eres muy moderna tú, ¿no? Son muy guays Cinco lobitos Adiós Cinco lobitos ¿Ya no me lo haces? Y es que soy mayor ya Esta mano chupada me la como Adiós 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 Mirad, mirad esto Va cogiendo forma ¿Podéis oler? ¡Uh! Madre mía, flores Yo no digo nada Pero la paella de Papaguari Es la mejor Oh, qué bien huele, por favor Señora ¿Preparando morcillas? Sí Morcillas de Burgos Ya lo has dicho tú antes No lo repetimos más que la Qué rico, ¿no? ¿Estás contenta de que ahora esté en Valencia Y esté más cerca? Eh, pues sí La verdad Porque encima estuviste hace nada Eh, por cierto Estoy mirando el reloj Me encanta Sí De Daniel Wellington Eh, y la verdad es que sí Porque te vamos a ver más Y nosotros espero que podamos ir más Sí, 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 sí Brother Warrior acaba de llegar ¿Cómo es esta camiseta? Es hermosa, beautiful Beautiful ¿De qué? ¿Tú te acuerdas cuando éramos pequeños Y veíamos Jurassic Park Que te sabías todos los nombres De los dinosaurios? Bueno, la técnica de Aishawari Para dormir a Olivia Aparte de darle unos buenos veneos ¿Escucháis eso? Importante Le ponemos ruido de secador Que es un ruido blanco Y le suele, le suele relajar Y suele dormirse antes De lo normal Sí, sí Pero que ya os digo Está ahí Lo veis, ¿no? Sí Aparte está muerta de sueño Va a caer rápido Hueso tiene Es muy efectivo Mira, es que mirad el ritmo Yeah 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 Es nada, vas a hacer brazos, ¿no? Nuestras tríceps Los tengo Yo no tengo Esto de aquí no me cuelga nada Nada Entre eso y la maca Nada, nada Claro Bien, bien Vilma Vilma, te aprovechas todo el día ¿Cómo os lo pasáis? ¿No hay? Vilma, Vilma La pobre Vilma Le vais a gastar el nombre Tutito aquí viendo, reina Y yo aquí sigo con el mini vídeo Nada Ay, vaya Dame mucha fruta Mucha fruta fresca Bueno Me he venido al supermercado Con papawari mamawari Hacer unas compritas Y así me despejo ¿Sabéis? Porque es que llevo todo el día Vale que te pego Pero bueno, he terminado el mini vídeo Lo único es que no me ha dado tiempo Hacerme las fotos Porque ya se había hecho Estaba atardeciendo Y claro, sin luz Pues mala cosa No salen igual Así que pues ya mañana por la mañana Y nada Pues ya Me libero Bueno, me libero Que estoy grabando vlog Pero vosotras me acompañáis Y ya está Esto es así Entonces Os voy a enseñar una cosa Muy interesante Que acabo de encontrar aquí en Consum Digo que me libero Porque ya me libero De lo que es el ordenador Y ahora ya pues eso Voy a estar aquí Tranquilamente de excursión En el supermercado Y ahora voy a quedar con Esther Mirad Salvado de avena crujiente ¿Cómo es esto? Me parece lo más Porque esto seguro Que te lo puedes poner así Pues yo que sé En modo de cereales Como con leche O A mí no sé Si está enfocando O algo así Porque yo lo había probado Como en polvo Así, mirad Esto Así en polvillo Pero así es como que Me chupa la sangre ¿Sabéis? Es como que me hace bola Me quedo sin saliva Pero de esta forma Me parece muy original Pues eh Vamos a seguir investigando Mirad Hay crespillos Crespillos Que recuerdos Esto lo probé yo Por primera vez Porque mi amiga Rosa Mi amiga Rosa La murciana Pues eso Lo traí a ella Y pues así Como lo probé Y la verdad es que Están bien ricos Son muy crujientes Bueno comentaros Que en la sección De panadería Bochería varia Había una toña Es uno de mis dulces Favoritos también Después del roscón Junto con el roscón Los quiero por igual Y os la iba a enseñar Y cuando he ido a sacar la cámara De repente Ha venido una señora Y se ha llevado La única y última Toña que quedaba Y claro Me he quedado con las ganas De llevármela Desde luego Y de enseñarosla Y vais Ay la toña Y se la lleva la señora Nada Así que He arremblado con otras cosas La morace Mirad Es que estaba así como de ofertilla Sabéis Unas mini ensaimadas Y unos lazos así Y bueno Como voy a quedar con Esther Os digo Para merendar las dos Sabéis Ah bueno Y luego he comprado la torta De esta de aceite Yo que sé Pues para mañana desayunar La he visto Digo Tiene buena pinta Escucha Escucha Venía yo aquí A comprar esto Que ya lo conozco Ya lo he probado Y he encontrado Uno de alcachofas Que es como un embutido vegetariano Ya sabéis Ay pues a mí me gustan mucho Las alcachofas ¿Habéis probado este alguna vez? Qué curioso Mirad Mirad Estoy aquí de expedición Bueno Me parece genial Que vendan estas cosas Ya en supermercados Que no sean especializados Esto es queso Estilo Mosaile Pero es vegano Me parece genial Oye Porque cada vez hay más gente vegana Y así no tienen que irse a supermercados O herbolarios O digo Supermercados muy muy específicos Que sean más difíciles de encontrar Y que sean todo mucho más caro Me parece Fenomenal Grasas vegetales Ta 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 Oye Me parece genial Muy bien Muy bien Muy bien Ojalá cada vez más supermercados Tengan surtido De todo tipo Oye Porque hay que respetar Que cada uno Quiera llevar el estilo de vida Que quiera Tomad nota De la merienda de campeones Que nos vamos a pimplar Papá Guarillo Oh yeah Mirad No lo perdáis de vista Hemos comprado Hemos comprado este embutido Que pone cabeza de javel ibérica Que tendrá de todo menos cabeza Pero bueno En fin Embutido Con a la trufa Y con pistachos Me voy a poner un poquito de queso De este Semicurado Ya cortado Que es lo más cómodo del mundo Y Oh yeah Mirad lo que he cogido Membrillo O sea Que os parece el mezclote Dulce, salado No se yo como va a salir esto Pero vamos He visto la presentación aquí Y digo Tiene buena pinta Digo Vamos a probar Y entonces es como Es un dulce de membrillo Ya sabéis la fruta del membrillo Pues nada Pues hacen como este dulce Igual todo el mundo lo conoce Pero igual si me veis de otro país Igual no lo conocéis Por eso lo Lo explico Y normalmente Compramos como el taco Ya así Del dulce de membrillo Pero Es que al final No lo vamos a terminar Y he encontrado este blister Que viene así como en lonchitas Así como con los papeles Para separarlo Para ponerlo en un sándwich Y me ha parecido muy buena la idea Así que nada La meriendita Y luego mirad Lo voy a acompañar Con un poco de gazpacho fresco De mercadona Y compramos ahora El tamaño pequeño Que es tamaño coca cola No os digo más Y vosotras flores Que merendáis normalmente Merendáis cosas raras Merendáis algo más dulce O que merendáis normalmente O igual no merendáis No sé Pero vamos Yo depende del día Hay veces que meriendo más Y hay veces que meriendo menos O hay veces que no meriendo Depende del día Pero bueno Ya que he terminado todo Y hemos ido al supermercado Y me ha entrado como Una no puede ir al supermercado Después de haber comido O sea No tenía hambre Pero claro Como ya había comido Hacía unas cuantas horas Pues ha sido llegar Y me había dicho Uy estoy loco Claro Me ha salido el hambre Así que nada Buena merendita Creo yo Y tengo la ojera negra Muy bien Mirad que pinta Mirad Y mirad mis uñas Por hacer Madre mía Me las tengo que cambiar Es que Tengo que encontrar Un sitio en Valencia Porque claro Ahora ya no tengo Abrirla a mi vera Pero bueno Ya hablaremos de eso Mirad Mirad Madre mía Por favor No os está entrando hambre Mirad 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 Un erizo Hola Gordy Gordy ¿Qué haces ahí? A venir a visitarnos Qué mono Un erizo salvaje No cruces a la carretera Qué mono Y es enorme ¿Qué es eso? Ay Qué ilusión me hace Con la cosa Ay No puedo hacer más zoom O sí Qué gracioso Bueno Pues nada flores Ya me he reencontrado Cling 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 Madre mía Qué oscuro No se nos ve nada No se nos ve las caras No se ve nada Estamos en la oscuridad Pues eso Estamos aquí de reunión Y luego nos vamos a ir a Casa de Teresta La Marquesta Para que haya reunión Para que haya reunión Hermanil Hermanil Y ponernos al día Ya de todo Y todo bien Y que bien Que bien Como me gusta El retorno El retorno Vuelve ya Mira Esther Mira como viene de preparada Viene ustedes Y me diría Oye que bien alicante Un frío también Del carajo Ay Porque cuando el carajo Vuela abajo Es húmedo La rima Sí Y encima es que estamos Con ola a volar Ay Y claro Estas paredes Están frías De piedra Pues nada Que vamos a ver A Teresa A Teresa Ya estamos aquí Hola Tere Mira 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 como nos encontramos A Teresa Yo aquí Hay que hacer Si sale fuego O qué A ver si sale Encispando De tanto frutar Mucho frío Mucho frío Ay me hace mucha gracia Entramos justo Veníamos hablando del frío Y te encuentro así Que claro Acabo de llegar a casa Todavía no me ha dado tiempo A entrar en calor A ver la cita Claro Ahora ya sí La caldeamos Entre las tres Venga muy bien Si no nos marcamos Un zapateado De estos así A la sombra Del pino La bolsa del pecado Pues ya he comprado Unos dátiles Aparte de unos pelotazos Y un acuarius Un acuarius cero Unos pelotazos Y unos dátiles Mirad Sin hueso Oye Rico rico Confitado De estos que se deshacen En tu boca Es lo que os he dicho Yo tengo más peligro Cuando voy al supermercado Flores Ya estoy en casa No puedo hablar Muy alto Porque es un poco tarde Pero voy a Desmaquillarme Bueno Desmaquillarme Las pestañas Porque es lo único Que llevo de maquillaje Y lo que voy a hacer es Enseñaros la rutina de noche Que yo me hago Pues eso Porque siempre Os he enseñado Más de cuando en cuando Una rutina De desalicatado Pero yo me limpio La cara cada noche Aunque no me maquille Mirad Que momentazo Este No tiene precio Así que lo que hago Es lavarme el rostro Siempre por la noche Y por la mañana Y nada Pues así es como tengo la piel La tengo ahora Un poco más irritada Bueno No se está enfocando Bueno La tengo ahora más irritada Porque Estoy en este momentazo Del mes Así que pues La cosa se pone Se pone así ¿Sabéis? Pero es que vamos Voy enlazando Una cosa con la otra El caso A lo que íbamos Me voy a Lavar la cara Con este gel Este de aquí Que la verdad es que Es bastante suavecito All control Es Supuestamente más Para pieles grasas Creo que no especifica Que sea para Ah Digo No pone que sea para acné Pero si pone que es para piel grasa Con imperfecciones Y no sé si esta línea En concreto Bueno Es una fórmula sin jabón Pero no sé si tenía Algún ingrediente De tratamiento No estoy segura Me parece que no Que este no Pero de esta línea Dermopure Tienen otros productos Que sí que tienen tratamiento Vale Así que voy A lovarme la cara Voilà Pues así es como se me queda el rostro Después de Lavármelo Como veis Algo enrojecido Pero es que yo tengo la piel sensible Y luego La máscara de pestañas Pues eso No siempre se elimina Así que Primero me lavo el rostro Y luego si le queda Algo más Que pulir Ya utilizo Un desmaquillante bifásico Y no me gusta Utilizarlo Solo O sea me refiero Antes de lavarme la cara Porque realmente Me parece que Cuando me lavo Con jabón O con jabón Con agua Templadita Y bueno Pues es como que Noto que la limpieza Es más suave También en los ojos Y con esto Si me intento quitar la máscara Así de color O sea Me funciona bien Pero no me gusta el hecho De tener que estar Masajeándome Las pestañas En exceso Manías de una Entonces pues lo hago ya Para pulir Antes si que lo hacía todo Desde el principio Los ojos Y luego ya el rostro Pero ahora ya Mira Una que cambia de rutinas Así que pues nada Utilizo Este de L'Oreal Para maquillaje waterproof Este que yo creo Que os he hablado de él Mil veces Hace tiempo que no os lo menciono Pero vamos Lo llevo utilizando Desde hace años Y me va fenomenal Tienen otro Que no es bifásico Este para mi Es de los mejores Más no me pican nada Los ojos Y ya os digo que Que es bastante Bastante efectivo Oye pero es que Yo como tengo los ojos sensibles Pues no sé Pero hay muchos Que me acaban escociendo los ojos No sé Debo tener alergia A algo en concreto Que no es que es Que muchos desmaquillantes Bifásicos tienen Y me escuece Me arde mucho Así que nada Voy a Voy a ello Los he puesto aquí Para que veas Que me hago así Como un masaje La mínima expresión Ya os digo Así para pulir A todo esto Me he puesto el calentador Que me pongo normalmente Para ducharme Y me lo he puesto aquí En los pies Porque hace Hace frescor ¿Sabéis? Y estoy yo aquí En top Y Se nota Se nota la humedad Por cierto El gel Que no os lo he dicho No me No me deja la piel Luego tirante Ni reseca Lo digo porque Os he dicho Lo que os voy a usar Pero no os digo Que tal me ha ido La verdad es que me gusta Bastante No hace una espuma Como muy Grosa y frondosa Que tampoco pasa nada Pero es como que me da más placer Las lociones estas Los geles Que hace más espuma Pero vamos Que muy bien Y sobre todo Me deja la piel tirante Y luego Lo que he hecho ha sido Ponerme este esfoliante Que es de la misma línea También De Dermopure Pero es un esfoliante Pues nada Para abrir los poros obstruidos Y suavizar la piel Pero realmente No es un esfoliante Muy Pues eso De una limpieza muy profunda Es muy suave La verdad Tiene un grano Nada Que apenas se nota Yo de hecho Creo que es un esfoliante Diario Para poder utilizarlo Todos los días Pero bueno Pone que tiene una fórmula Con ácido láctico Que tendrá la mínima expresión Pero me gusta bastante ¿Sabéis? Y luego tiene Pues eso Micropartículas Y pone que es no comedogénico Y que tiene acción Comedolítica O sea que supuestamente Te ayuda Pues eso Atacar el problema De los comedones Que es el acné quístico El acné este interno Que no salen Esos bultos Bajo tu piel Un placer Uy ya está Ah y de discos Desmaquillantes Ya que estoy Os lo cuento todo Estoy utilizando Estos de Consum Y la verdad es que Me gustan bastante Estoy algo peleada Con los de Primark Que desde hace un tiempo Eran los que siempre me compraba Pero últimamente No sé Estoy ahí un poco Que yo creo que han cambiado La calidad ya no es la misma Y estos son finitos Y no raspan Si ya Me gustan bastante Y ahora De contorno de ojos Aquí en Alicante Tengo este De Freshly Cosmetics La verdad es que Tiene un tarrito Súper mono Y me gusta Porque viene con Pipeta Mirad Es lo más Y es un contorno Pero en serum Y pone que es especial Para las ojeras Así más oscuras No sé A mí el hecho De que sea así En pipeta Me parece Uy Me parece más Oh Me parece que estoy llorando Pero no Y lo que más me gusta Es la textura Es súper fluida Muy amorosa En Madrid tengo Uy en Madrid Ya no veo un Madrid Roce Entrate En Valencia Tengo otro Tengo otros de Kills Pero aquí en Alicante Pues tengo otros productos De belleza Para así evitar Tener que estar Trayéndomelos Y llevándomelos Todo el rato Así que aquí tengo Unos cuantos Y allí O tengo otros Oh Uy yeah Y ahora ya Lo último que voy a hacer Es ponerme Peroxido de benzoilo En las zonas Donde tengo granos Que esto ya Pues bueno Os puedo dejar links De todo lo que pueda En la descripción El peróxido Si encuentro un link Os lo pongo Si no Lo podéis encontrar En farmacia Hay varias marcas Que lo tienen Pero vamos Que aún así Preguntad a vuestro dermatólogo Vuestro médico No os pongáis ahí Sabéis Yo siempre os comparto Lo que yo utilizo Pero vamos Que esto concretamente Se vende sin receta Pero aún así Preguntadle al médico Para que os informe mejor Pero vamos Yo me lo pongo al 2,5% Para que no sea tan agresivo Y la verdad Es que es de los mejores productos Que me va Para atacar el acné A saco De manera tópica El antibiótico Todavía no lo he O sea No lo he continuado Porque ya sabéis Que lo paré Paré de tomármelo Por navidades y demás Y como luego Tenía que hacérmelo del láser Pues para evitar Por si era a lo mejor Fotosensible Y todo eso No Pues eso No he continuado Que es que voy Al médico del láser El lunes Para que me revise Y ve a ver Cómo procedemos Que ya os lo conté En uno de los blogs anteriores Así que bueno Por tres o flores Que le pongo yo aquí Mi cremita Solo En los granillos Y hay que tener Cuidado con Esta crema Con el peróxido Porque Destiñe La ropa Y de hecho Siempre que me estoy poniendo El peróxido Aprovecho y pongo Una de mis toallas Que ya están desteñidas Y mirad Cómo es esto Que está limpia Está lavada y todo Pero está desteñida De otras Pépugas Que me he tenido Que poner Peróxido a saco Para tratarme un brote Y la verdad Es que me ha ido bien Pero claro Me tengo que poner Siempre las mismas toallas Y las mismas fundas De la almohada Porque lo desteñe todo Mirad Uy ya Qué preciosidad Parece un mapa Así como Desteñido Muy hippie Con pintas Así retro Bueno Pues nada Flores Que eso es todo Voy a terminar De ponerme la cremita Y voy a ir a dormir Así que Que nada Que me hace mucha ilusión Que Esther se venga Por fin ya de Inglaterra Estoy muy contenta Y así Como yo ahora voy a estar más cerca Pues cuando Venga Alicante Pues ya Sé que va a estar aquí siempre Así que estoy muy contenta Todo pasa por algo Flores Ahora cada vez Estamos todos más Cerquita del nido Y nada Eso Que espero que hayáis tenido Buen día Flores Contadme qué tal Lo habéis pasado Dejádmelo todo aquí En comentarios Dejadme muchos 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 mensajes De amor Que me encanta leeros Y nada Nos vemos en el próximo videito Que yo creo ya Que por fin Estaré en Valencia Más tiempo Que tengo ganas ya De que estemos ahí Todas junticas Así que nada Flores un beso Y hasta la bye bye Chao Chau 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 Gracias por ver el video.